¡Aprendo en casa! Les recordamos que este programa es para niños y niñas de educación inicial de 3 a 5 años. ¡Aprendo en casa! ¿Quieren saber de qué conversaremos hoy? Entonces, ¡atención familias! Busquemos un lugar donde podamos estar cómodos y... ¡Alejados de los ruidos! Llegó el momento. ¡Commercamos con las familias! Renzo, ¿alguna vez has creado una historia con Sofía? Y, Patty, ¿tú alguna vez has creado una historia junto a alguien de tu familia? Cindy, yo he inventado historias para contarle a Sofía, pero no he creado con ella ninguna. Cindy, así como Renzo, mi mamá creaba historias muy lindas, pero nunca lo hemos hecho juntas. Entonces, este programa les va a interesar mucho, porque hoy conversaremos sobre... ¡Cómo crear historias en familia! ¡Qué bonito! ¡Familias, estén muy atentas, porque esto nos interesa a todos! ¡Ya quiero escuchar todo lo que nos dirá Cindy! ¡Entonces, empecemos! Cuando les hemos leído o contado a nuestras niñas y niños muchos cuentos, leyendas, poemas u otros textos, ellos están listos para crear historias con nosotros. ¿Por qué, Cindy? Porque los niños se van dando cuenta, aprenden que en esas historias hay personajes que hacen cosas, a los que algo les sucede y que todo eso ocurre en un lugar. ¡No sabía que aprendían todo eso! ¡Sí, Renzo! Por eso, cuando vamos a crear historias con nuestros niños, es importante que les preguntemos si quieren que les contemos una historia y si les gustaría crear una historia con nosotros. ¡Sofía diría que sí! ¡De eso no tengo duda, Renzo! Luego, les preguntamos qué personaje les gustaría para la historia y el lugar. ¿Y si quiere que sea sobre uno de sus juguetes? ¡Está bien! Ellos pueden traernos alguno de sus juguetes para que sean los personajes. Definidos los personajes y el lugar, por ejemplo, en un bosque, en una playa, en una casa... ¡Y estamos listos para empezar! Cindy, ¿y si Sofía me dice, yo no sé? Papá, tú cuéntame. Les podemos decir que todos podemos crear historias, que lo vamos a hacer juntos, y que tú empiezas y luego ella continúa, y así sucesivamente. Entiendo, Cindy. ¿Y cómo empezamos? Podemos empezar como muchos cuentos con había una vez, érase una vez, en un lugar muy, muy lejano, o cualquier otro inicio de los cuentos. Por ejemplo, había una vez, en un bosque, una niña que se llamaba... Y allí nuestra niña o niño debe continuar. ¿Y qué sucede después, Cindy? Después, seguimos creando la historia. Podemos ayudar con algunas frases sugerentes, a que los niños continúen creando y aparezca algún acontecimiento en la historia. Por ejemplo, Pero de repente... O... Y justo en ese momento... Y si yo digo... Y justo en ese momento... Sofía podría decir... Anita, la niña, se cayó. Así es, Renzo. Y allí surge en la historia un acontecimiento, a partir del cual se sigue desarrollando la historia hasta llegar al final. Y terminamos con... Colorín colorado, este cuento se ha terminado. O cualquier otro final que quieran usar o inventar. Entonces, ya me quedó más claro, Cindy. 1. Definimos los personajes. 2. Definimos el lugar. 3. Comenzamos a imaginar y crear. Ya quiero llegar a casa y crear una historia con Sofía. Ya tengo lugar la playa y personajes pescaditos, estrellas de mar... Me encanta saber que están motivados por crear historias. Algo que no deben olvidar es que esto no es tan sencillo. Al inicio las historias pueden ser cortas y los adultos aportemos más. Pero poco a poco los niños se sentirán más seguros y crearán. 5. Evitemos invalidar sus ideas. Todo lo que dicen es valioso. Como Patty, que ya nos dio sus ideas. Muchas gracias, Cindy. Familias, ahora sí. Llamen a sus niñas y niños porque llegó el momento de la historia del día. Llegó el momento de la historia del día. Les recordamos que este programa es para niños y niñas de educación inicial de 3 a 5 años. Niños y niñas. Hoy les hemos traído el cuento La mantita linda. Es del Ministerio de Educación. Fue escrito por Cucha del Águila Hidalgo y ha sido adaptado para contárselos hoy. Cindy, yo tengo una mantita que me tejió a mi abuelita. ¡Qué lindo, Patty! Veamos de qué se trata la historia. Niñas y niños, pónganse cómodos y escuchen con atención esta historia que empieza ahora. ¡Ahora! Mantita linda, tú que me cargas y que me abrigas, tú que guardas mis alimentos y la cosecha. ¿De qué estás hecha? De lana, de alpaca y de vicunas que caminan libres en las montañas. De copos de algodón blanco cosechados en valles y dados en uso tejidos de entelar, hechos de caspi y de marx. Mantita linda de lana pura y de algodón. ¿Quién te ha tejido? Me han tejido tu hermana, tu hermano, también tu madre, también tu padre. Son los abuelos que enseñan cómo se tejió. Mantita hermosa. ¿Cómo robaste tus colores al arco iris? No los he robado. Es en las plantas y animales que mis colores encontraste. La cochinilla que vive en los cactus para los rojos, rosados, violetas y enaranjados. La terca retama que crece siempre para los amarillos. El airampo para los azules. Las hojas verdes para los verdes. Mantita linda y calentita. Cuando llegue la noche, cobija mi cuerpo. Ahuyenta mis pesares y cuéntame al oído sueños de colores. Llegó el momento. Leamos juntos. Cindy, al escuchar esta historia me has dado ganas de crear una historia similar con la mantita que me tejió mi abuelita. ¿Y cómo empezaría tu historia, Patty? A ver, a ver. Había una vez una niña llamada Patricia que vivía con su mamá y su abuelita. Se acercaba el cumpleaños desde la mamá de Patricia. Y la niña estaba sentada en el patio pensando que regalarle a mamá. ¿En ese momento? En ese momento, su abuelita entra y la abraza. Dice, ¿estás pensando qué regalarle a tu mamá? Y Patricia dijo, ¡sí! ¡Qué lindo inicio para una historia, Patty! Sí, Cindy. Patty está inspirada. Familias, las invitamos a crear historias junto con sus niñas y niños. Recuerden que es importante leerles o narrarles muchos cuentos, leyendas, poemas y más. También es importante que los invitemos a decidir los personajes y el lugar donde va a desarrollarse la historia. Y que los ayudemos con frases que generen la aparición de acciones en la historia. Frases como, pero de repente... Y justo en ese momento... Familias, recuerden que al inicio las historias pueden ser cortas. Valoremos todas las ideas de los niños. Eso permitirá que cada vez se sientan escuchados y se expresen con mayor seguridad. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Cierto, Patty. Familias, hemos llegado al final del programa. ¡Hasta la próxima historia! Me voy a crear cuentos con Sofía. ¡Chao, familias! ¡Chao, niñas y niños! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero